Hola, en este video veremos el módulo de confronta dentro de la plataforma de RUNA. Para ello es necesario saber qué es y para qué nos sirve una confronta en nómina. Una confronta en nómina es simplemente un comparativo que se realiza mes a mes para identificar diferencias como nombre y número de seguridad social de los trabajadores afiliados, su salario base de cotización y los cálculos de cuota obrero patronal entre la nómina, el SUA y el ITSE, con el objetivo de pagar correctamente la seguridad social de los trabajadores. Para comenzar este proceso, en RUNA es necesario ir al módulo de IMSS en el apartado de confronta. Ahí podremos encontrar un dashboard que nos mostrará las razones sociales y su registro patronal que le corresponde. Considera que deberás aplicar una confronta independientemente por cada registro patronal. Una vez que selecciones el registro patronal con el que trabajaremos, daremos clic en Nueva confronta. Ahí será necesario indicar el mes y el año de la confronta que aplicaremos. Es necesario contar con dos archivos. Uno, el archivo de pago.SUA que generamos en nuestra herramienta de pago SUA. Y dos, el archivo comprimido de la emisión en formato Excel que descargamos en la plataforma del ITSE. Y listo. Contando con esta información, podemos realizar ahora sí la confronta. Al realizar la confronta correctamente, podemos descargar dos carpetas comprimidas que contienen nuestros reportes en formato PDF de los comparativos del SUA versus la emisión y la emisión versus la nómina. Cada archivo en PDF nos indica por medio del nombre qué concepto es el que estamos comparando y dentro del reporte si es que existe alguna diferencia. En este reporte de diferencias en trabajadores nómina, en nuestro primer ejemplo, la diferencia es generada ya que el trabajador en la emisión no existe y en la nómina sí. Por lo que habría que aplicar un análisis de cuál base de datos se generará una actualización. Y así sucesivamente, con cada una de las diferencias, aplicaremos el mismo análisis. En RUNA, cada proceso de confronta que apliques se guardará dentro del historial, por lo que te recomiendo correr tantas veces sea necesario tu confronta en caso de aplicar alguna actualización, ya que en tus reportes finales se verán reflejadas dichas modificaciones para cualquier tipo de auditoría.